Hola mis sherry people, mi nombre es Sebastián Sierra y bienvenidos a otro episodio de Hablando Music en la que hoy reaccionamos a una canción que es bastante especial para mí en términos del concepto de que es una canción dentro del género urbano protagonizada completamente por mujeres dentro del género urbano o sea son artistas del género urbano y eso es algo que lo he mencionado aquí anteriormente en el canal y es también una conversación que tuve recientemente con una invitada de una entrevista que tuve en Hablando con, que se llama Zahid que es una rapera de Puerto Rico que está rompiendo, subiendo y esto es algo que hablamos que, y le mencioné antes de eso, que me gustaría ver más mujeres en el género urbano o sea quiero ver más a ellas, quiero más ver ese movimiento y que también que no canten simplemente cosas de romance o de cosas sweet porque son mujeres, o sea quiero que canten cosas más, no sé, un poco más fuerte o me encantan cosas que, cosas que se acostumbra ver a hombres cantar y yo creo que estamos llegando poco a poco a eso y en esta canción se nota que, wow, o sea es un junte totalmente de mujeres, eso casi, no sé si ya se ha visto esto antes, o sea, maybe sí, pero de que me acuerde es como, wow, de este calibre, o sea, es otra cosa, o sea, me encanta la idea, estoy loco por obligan a hacer, pero la cosa aquí es que como que, vi que se juntaron, se juntaron, porque estamos en el verdad de mujeres, y eso fue una idea, esa fue una intención super bonita, me encanta, pero me gustaría que hagan este tipo de juntes, no solamente porque, ah, una fecha importante, o es por tal cosa, o sea, me gustaría porque queremos cantar juntas, o sea, queremos hacer música nosotras juntas, o sea, eso, no quiero ver, me lo hagan porque, ah, un stunt, o es algo como que publicidad, o algo por esto, o sea, o sea, queremos cantar juntas, o sea, yo quiero ver más de eso, y, pero, ok, whatever, fine, pero quiero ver que hicieron en esta canción, que es primero, de Nati y Natasha, o sea, de las más tubers de género humano hoy en día, Farina que también está rompiendo durísimo, como, Kazoo, que cuando, anunciaron que Kazoo, son de las primeras que estaban ahí, o sea, eran Nati y Kazoo, y las tres dos, pues, están, los tenían escondidas, Kazoo, yo dije, Kazoo, ahora sabiendo que están con estas mujeres, wow, eso, o sea, nunca me lo esperaba, de verdad, de verdad, y, la última es, la Duraka, nunca he escuchado de ella, hasta que anunciaron esta canción, o sea, no he escuchado nada de ella, quiero como que sorprenderme aquí, la primera instancia con ella esta canción, y el de Puerto Rico, así que el de Puerto Rico, representando, solo quiero ver que hacen esta canción, que, mejor dicho no pudo ser, que se llama, Las Nenas, o, vamos a ver, que hicieron las nenas, aquí, con Nati y Natasha, Farina, Kazoo, y la Duraka, Las Nenas. Ok, yo no sé qué pasó con el video, que me estaba corriendo súper, súper lento, pero se escuchaba la música y decía, buñera, no, corta, corta, eso, advierto de eso, pero, ¿sabes qué? Vamos a escuchar y ver el video. Como que vamos para trabajar, o algo así. Me encanta, porque esto, que, como dije, esto es lo que yo quiero ver, o sea, yo quiero ver, o sea, mujeres cantar con un perreo, bien cabrón, como está diciendo ella, o sea, ¿dónde están las mujeres que quieren un perreo, 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 o sea, o sea, solo porque esas mujeres no tienen que esconder, tienen que tener una imagen súper, el pristine, o sea, y todo, el chulo, o sea, me gusta, que es como que no, muñe, ¿por qué no podemos cantar este tipo de cosas? O sea, me gusta, o sea, ya empezó en la madre. Ah, ahí está, arrancamos el carajo, que de puta. Como está el video, está cool. Y ya, ahí va. Me gusta, me gusta, me gusta, es que me gusta como canta Farina, como que ha hecho el flow de ella, como que es la que muñeca, como que me gusta la presencia, como que me la llegué, yo, ¿qué pasó? Super duro. ¿Cómo está yo? Oh, está Katsu, y ahí va. Oh, shit, está de acuerdo, porque no nos acostumbramos a escuchar a Katsu en reggaeton mucho, o sea, no es que nunca la ha hecho, pero, o sea, su comfort zone extra, o sea, me gusta como esa aventura de reggaeton, aquí, aquí, allá, y más, con este tipo de perros, yo, casi nunca la he escuchado así, eso, brutal. Y se entra la confianza de ellas. Uh, no se toma así como, el teléfono, o sea. Ok, como que siento que la pasaron bien este video filmando, como que están vacilando todas ellas, o sea, es que entiendo por qué, o sea, porque están basándola bien, o sea, están haciendo una canción importante, pienso yo, o sea, me gusta la otra, están basándola super cool. Ahora se va a ir cantando el coro, o sea, Nati se como que va descansando. Ahí va Nati otra vez. Ok, creo que escucha las muracas, creo que hace aquí. Ahí va. Wow, perrea, perrero, canta bien cabrón. O sea, tiene un ludiqueo bien, bien bueno, me gusta, holy shit. Y ya, ahí va. y el paris es cabrón que me gusta la tambasa de cabrón oh shit nati se botó aquí nati ya lo que cool todas están brutal es que me gusta el vibe de esta canción que duro yo me encantó quiero desbragarse el botón en esta canción si yo canto así 4 ah esta es el aftermath de la fiesta deggy fucking g es un cambio no jodas ah no jodas te vas a hacer una continuación ah son las dos tienen una canción entonces ok ok al parecer me encantó un montón super buena super peca es que me gusta el vibe el que me encantó más de esto fue el vibe en las voces obviamente el ritmo un perro bien cabrón pero se nosa que como cantan pero también en el mismo video que la están pasando bien o sabes esto es algo que motiva a cualquier mujer que te hace sentir bien a mi hermano porque no podemos hacer estas cosas me gusta esto esta brutal ¿sabes? apoyo full esta canción brutal de todas Nati Natasa se votó ¿sabes? ella demostró quién es ella ¿sabes? tú sabes quién es ella Farina como hermana este es mi flow este es mi estilo me gusta su estilo es súper única también está Kazu Kazu le metió bastante duro su flowcito ¿sabes? como que sensual me gusta pero la duraca fue la que me impresionó un cojón aquí ¿sabes? que brutal me gusta son de diferentes países cada una o sea tiene un montón de cosas en una sola canción espectacular al video yo leí un 8 está bien dirigido bien firmado es brutal se nota el vibe de ella de Pari y siento la química entre todas ellas es espectacular y el cambio de la QG al final algo divertido me gusta son un 8 y a la canción un 10 es que está cabrón la canción está hijo de puta no es muy larga no es muy corta como que está en el perfect entre medio ahí balance está brutal me encantó así que que pensaron de las nenas de Nati Natacha Farina Kazu y la duraga que pensaron del video cuéntame si les gustó o no les gustó quién canto mejor quién canto mejor si alguien pensó que no te gusta dígame todo lo que el comentario es aquí y vamos a hablarlo así que gracias por el apoyo si les gustó este video por favor den like share, suscríbanse para más y bueno mi nombre es Alken Sierra y yo seguiré aquí a la noche a la noche